En Ucrania, el presidente Zelensky anuncia nuevas reformas para acercarse a la Unión Europea. Cambiarán la realidad social, legal y política, dicho Zelensky, que este viernes se reúne en Kiev con altos funcionarios comunitarios. En el frente, la situación sigue empeorando para las fuerzas ucranianas en Bakhmut. Según Moscú, el enclave del Donbass ya estaría rodeado en la ciudad. Quedan 200 niños que las autoridades intentan evacuar cuanto antes. 343 días de guerra en Ucrania, en este bosque, situado al norte de Eslovián, en la región de Doniesk. Los autodenominados tulipanes negros, voluntarios ucranianos, rastrean las trincheras en las zonas más castigadas por los combates. Buscan cadáveres, no importa que sean ucranianos, rusos, soldados o civiles. Su único objetivo es identificar a las personas para que sus familias tengan la certeza de que están muertos. En la guerra, una vida humana no vale nada. Debemos asegurarnos de que los cuerpos son llevados a casa para que sus hijos tengan un futuro. A veces ponen explosivos debajo de los cuerpos que pueden matar a quien los recoge. Excavan con cuidado para no dañarlos, tienen que ir a tientas, han localizado 30 cuerpos. Los rusos han dejado el bosque sembrado de minas, huelen el palo con el que rastrean la tierra. Al entrar en contacto con restos humanos, aseguran, desprende un olor muy concreto. Aquí no hay nada. Buscan cualquier objeto que pueda identificarlos, separan pulseras, medallas, monedas, auriculares. Algunos pesan mucho y cuesta sacarlos. Otros están desfigurados, con los cráneos destrozados. ¿A quién mataron? ¿Por qué murieron? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Quién lo sabe? ¿Hay alguien ahí dentro? Son miembros del equipo de policía ucraniano conocidos como Los Ángeles Blancos. Los Ángeles Blancos van a evacuar a estas dos abuelas y a su nieta de Bagmut del refugio de su edificio prácticamente destruido por las bombas rusas. Irina está asustada. Calculan que hay unos 200 niños atrapados. La madre de Irina, embarazada de ocho meses, fue evacuada a un hospital tres días antes. Ahora podrá reunirse con ella. Son historias positivas en medio de la tragedia inconmesurable que es la guerra.